En este momento conversamos con Isaac Sabiñón, que nadie sabe quién es por su nombre, porque es encargado a través de los años de promocionar más su sobrenombre. Panky. Mi apodo, ese es mi apodo. Pero tú te encargaste de hacer que tu apodo se vuelva tu marca. No lo pusieron, bueno, sí, es verdad. Es la realidad. Pero la gente sabe que Isaac Sabiñón, Panky. O Panky Sabiñón, o bueno, olvídate. Exactamente. Da igual, es la misma persona al final. Da igual, da igual, da lo mismo. Estás trabajando de lleno en la promoción de una marca de productos, sobre todo para el cuidado personal de los caballeros. ¿Cómo se llama y cómo surge esta iniciativa? Bueno, Yertemann District surge literalmente porque no aparecen productos de calidad. Siempre uno tiene que estar entrando a internet o cuando tú tienes la posibilidad de montarte en un avión, comprar tu producto y traerlo. Entonces, para evitar eso, comenzamos a trabajar con Laboratorios Capilo y ahí nace esta marca. Me dieron la oportunidad de trabajar junto con ellos el desarrollo y yo soy el embajador. Y aquí nace Yertemann District donde tenemos ya el hair wax, tenemos el beer balm para la gente que usa barba, champú, acondicionador, body gel y también la crema. Y es increíble como la gente, bueno, casi todos los caballeros y todas las mujeres, señores, son casi todas las mujeres que compran el producto para su novio o para su esposo o sus hijos también. Porque parece que de verdad, sin darnos cuenta, estábamos llenando un nicho y era necesario. Era porque de verdad surgió la necesidad de que tener un producto 1A de súper calidad y que no tenga nada que envidiar a ningún producto internacional. Y ahora mismo, bueno, literalmente ya se está internacionalizando. Muy rápido. Es decir que ha sido una grata sorpresa ser el embajador y haber trabajado en el desarrollo de esta marca. Y le está yendo muy bien. Estuvimos viendo imágenes hace un momento de la campaña promocional que tú has estado publicando a través de las redes sociales, varios spots donde se te ve aplicándote el producto, donde motivas a la gente a consumirlo. Y tú que dices que te involucraste en el desarrollo. Me gustaría saber qué tanto tiene de ti el producto. Bueno, mi hermano, tú me conoces. Yo creo que tiene como un 100% de mí, literalmente. Yo andaba buscando que todo el mundo tuviese la calidad a un precio razonable y que también tengan algo agradable a la vista, que la fragancia no sea una fragancia cualquiera, es una fragancia cosmética. O sea, es un trabajo, fue un trabajo muy arduo. Bueno, la botella, que es una botella Boston, la gente si ve bien la botella parece de cerámica, pero no lo es. Entonces queríamos emular en la parte del diseño esos champús, esos productos de los años 30, 40, de esa época, que era donde uno andaba bien. Usted era un caballero. Entonces, no tener un producto genérico. Tú ahora mismo puedes ir a las tiendas y puedes conseguir el champú que tú quieras, pero tú no sabes cuál elegir. Este tiene su personalidad. Él vive solo. O sea, tú te das cuenta de que tú entras a una tienda, tú ves Jotermandistro y tú sabes lo que es. Entonces no tienes que dar mucha vuelta. Además de que te ayuda con el cabello. Todo es natural a base de cosas naturales. No tiene sal. O sea, fue un trabajo para que todo el mundo, además de tener la parte de limpieza, también tenga la parte saludable. ¿Dónde está disponible el producto desde los consumidores? En todas las tiendas del país. ¿Usted puede decir? Sí, dígalo. Están en todos los Jumbo, en todos los supermercados nacionales, en todas las farmacias Cario, en todas las tiendas independientes. Ya está para las antillas menores, está en Puerto Rico, está para Estados Unidos. Es decir, que te digo que ha sido un crecimiento rápido. Gracias a Dios, a la gente le ha encantado. Y como te digo, ya a los hombres que están en su casa, ya no tienen que oler a vainilla ni a frutas del bosque por estar robándole la crema a su esposa o a su novia. Exacto. Ya no es necesario. Entonces a todas las mujeres que están ahí, que están comprando el producto para su esposo o su novio, ya lo saben, o sus hijos. Ya no tienen que su muchacho estar oliendo a fresa. O sea, no es necesario eso. Muy bien. Panky, lo tuyo es el arte. Te has descantado por varias áreas. En su momento la actuación, en su momento la televisión, pero también la música. Quiero que hablemos de la música. Tengo entendido que estás trabajando en un nuevo disco, pero como que a tu ritmo. Lo estás cogiendo con su avena. Lo estoy haciendo suave. Lo estoy haciendo muy suave porque el cine demanda mucho tiempo. Y tú sabes que a mí me gusta escribir, me la paso creando. Yo creo que esa es una de mis grandes pasiones y lo disfruto. Y este disco me ha tomado más tiempo porque le estoy dando un cariño muy especial. Primero porque, acuérdate que la madurez viene con las caídas y los aprendizajes. Entonces, eso también es aplicable a la música, aplicable al cine, aplicable a cualquier rama de trabajo que tú vayas a realizar en la vida. Entonces, ahora mismo esa es una de las cosas. Aparte que también trabajo con los muchachos haciéndole música a las películas. Entonces, estoy aprendiendo mucho. O sea, todos los días, por más que tú sepas de algo, tú, every day, aprendes algo. Y ahora mismo estoy más embarcado en la parte de cine. Y la música lo estoy llevando, como tú dices, un poco más suave. Y eventualmente ya ese disco saldrá tal vez para el año que viene. Qué bien. Vimos hace un momento en pantalla una imagen fotográfica de una de las producciones que vienen por ahí en camino. Que se llamaba en principio Hotel y ahora se llama Motel. Cuéntanos un poquito de ese papel de malo que vas a desarrollar. Motel es una producción muy, déjame decirte, muy creativa. Porque son diferentes historias dirigidas por diferentes directores. Y esta me tocó a mí producirla. Yo fui también el productor de esta historia dentro de esta película. Y en Motel tú vas a ver, lo único que conecta cada historia es la habitación. Ok. Pero todo lo que pasa en diferentes, son diferentes cosas que pasan. Y es muy interesante. De verdad ha sido un proyecto muy bueno porque ha sido en colaboración. Todos han colaborado. Todos los directores de cine, todos hemos producido, todos hemos actuado. Hemos hecho de todo para tener una película de calidad. Y hay más o menos 10 directores. Ah, qué bien. O sea, una locura. Y productores, 10 productores. Y uno de los productores también. Está la casita Films, que ahí en la casita fue que se hizo todo. Y bueno, ahí hay imágenes de ese día que estábamos en la filmación. Pero vienen otras. Me comentaba fuera de cámara que una viene con el nombre de Unicornio Rosa, ¿no? Sí, el Unicornio Rosado. Cuéntanos de eso. Eso está en preproducción. Esa es producción de este servidor, igual como Loki. Y es una historia escrita por mí. Y también está Junior Rosario, que hizo la parte de guión. Y el director es Humberto Contreras. Entonces estamos trabajando. Ya hicimos una soft pre. Y ya a principio de año, si Dios quiere, ya se está encendiendo la cámara. Tenemos más o menos casi un año de desarrollo con esta película. Y ya creo que la gente se va a disfrutar. Es un universo. La gente cuando vea esta película y vea también el teaser, se va a dar cuenta. Es un universo donde está este personaje que su nickname es el Unicornio Rosado. Tú nunca viste un unicornio. ¿Verdad que no? Y menos rosado. No. Entonces ya, por ahí arranca todo. No voy a decir más nada porque... Pero es muy, muy... Se puedo adelantar que es muy tecnológico. Perfecto. Pues vamos a estar a la espera. Y ya te estarás aquí nuevamente para que nos cuentes ya cuando se haya comenzado a rodar ese proyecto. Por lo pronto ya saben, Panky está con su producto Gentleman District. Búsquenlo por ahí. Yo lo voy a probar y luego les contaré también cuál se dio mi experiencia. Gracias, Panky. Gracias a ti, Samir.